Música Seguimos en ese espacio, usted tiene la palabra, no he parado de reírme, de compartir con Ani González tantas cosas que en una hora va a ser imposible comentarle, pero si, yo creo que al final pues tiene que ver un poco con el esfuerzo de una joven muchacha que es apoyada por su familia, por la gente que ella, por sus afectos, creo que va encaminada a cumplir los sueños, los objetivos de vida y por eso hemos querido tenerla en el espacio, usted tiene la palabra para Somos TV Aventura, TV y Canary como ejemplo de emprender, de accionar, de motivar, de hacer, de construir y todo tiene que ver cuando uno se pone la almohada, le da gracias a Dios por la vida y entonces dice sueños, ven a mí y sueñas y sueñas y sueñas a Ani, ella es así y nos hemos reído mucho y estoy emocionado además porque huele, huele a comida, comida de aquí, de hogar estamos en parte de tu hogar aquí en Utah, tiene los ojos muy brillosos ¿Cuándo fue ese cambio de color? Fue recientemente, creo que, bueno, no es el primer color que veo ¿Pero ese por qué? Bueno, uno, morado es mi color favorito Ajá, está bien Pero no empecé con el morado, comencé con el rosado comencé con el rosado, me di cuenta que el rosado se me iba cayendo rápidamente y dije no, voy a ir con el morado de hecho, mi socia, de la que les voy a hablar más adelante también para contarte, ella fue la que me mostró una foto y me dice, amiga, ¿por qué no te haces este color? Yo creo que te iría bien con tu tono de piel ¿Pero por qué? Es un tema que es de moda Yo siento que con el morado, siento que soy yo más me identifico más con el maquillaje, siento que resalto más ¿O sea que no te vas a quitar más nunca el morado? ¿Quién quita? Porque más se parece a ti ¿Quién quita? Ahora, Ani, antes de seguir un poco el tema porque hay una decisión de vida que es irte de Venezuela si despediste de tu tierra por diversas razones por el derecho que tiene la gente a emprender una ruta para ver qué conquista y qué hace desde acá de los Estados Unidos de pronto el tema de los colores, de la moda, del fashion de las cosas que vamos a hablar, de las pestañas eso es algo tan trivial que no es trascendente para la vida hay mucha gente que observa o piensa que la gente que está involucrada en esa temática de moda, de todo es una gente fría, es una gente que no tiene alma ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo que he estado aquí compartiendo con personas que les gusta la moda hay personas que se sienten un poco inseguras también al demostrar realmente con un son me he dado cuenta, sobre todo cuando maquillo, por ejemplo siento un poquito de inseguridad en ciertos momentos y es en el cuerpo hace poco yo tuve un accidente en el cual siento que también me ayudó a entender más a la mujer, a entenderme a mí como mujer y dar una visión y entender también a las demás mujeres ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuviste un accidente? Sí Sí, dificultades para tu vida Sí, la verdad no fue nada fácil tuve un accidente, estaba embarazada tenía cinco meses de embarazo y tuve un accidente donde una persona nos llegó perdí bastante sangre, perdí dos litros de sangre tuve transfusiones me llevaron un helicóptero me trasladaron en diez minutos a otro hospital llegué, me hicieron cirugía exploratoria y me reconstruyeron el útero esto para mí fue un abrir y cerrar de puertas Dios me dijo, aquí tienes, tienes otra oportunidad de vida y yo dije, no hay momento para quejas no hay momento para, me veo fea en el espejo no hay momento para, ay se me sale un gauchito esos detalles que ahora veo y siento en muchas mujeres y digo, no, no se tienen que sentir así o sea, la vida es ya la mujer es bella como sea entonces, es lo que yo quiero transmitirle a muchas mujeres que están pendientes obviamente de la moda, del maquillaje que están en mí misma que les gusta, porque obviamente a qué mujer no le gusta maquillarse a qué mujer no le gusta vestirse bien y yo creo que esa parte de eso es sentirse bien con uno mismo pero fíjate que para luego seguir entrando al tema del maquillaje que uno es de tus fuertes que te va a llevar a recorrer parte de los Estados Unidos y países de Latinoamérica y sobre todo porque está vinculado a la autoestima de la mujer, por ejemplo hay una ani comunicadora que en Venezuela tuvo sus experiencias en programas, en participación verte en televisión y luego estando acá en los Estados Unidos tuviste la oportunidad de ya no de que te inviten al micrófono sino que tú teniendo el micrófono invitabas a otras personas estamos hablando de la ani comunicadora ¿cómo fue eso? bueno, pero tuve un programa de radio ¿a eso te refieres? sí, sí, claro a los radios la comunicadora de radio bueno, estuve en un programa de radio se llamaba CBBA y estaba con mi hermana y la idea también era eso transmitirle a llegarle a las mujeres y no solamente a las mujeres pero llegarle a esas personas que sienten un poquito de 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 inseguridad que sienten un poquito de miedo temores, complejos sí, complejos pero, pero ajá, pero pero ¿qué le decías? obviamente todo era con apoyos visuales también porque esta era una radio un poco avanzada no es una radio interactiva sí, y tenía y podías verla desde cualquier lugar correcto ¿qué era la tendencia hoy? correcto entonces obviamente o nosotras mismas nos vestíamos mira aquí tienes esta sugerencia para con este tipo de camisas por ejemplo entonces mostrábamos maneras diferentes de cómo lucir de ciertas maneras también hacíamos peinados entonces la gente podía ver cómo hacerte un peinado sencillo obviamente lo sencillo lo más sencillo porque yo también soy una persona humana o sea el hecho de que me gusta tomarme fotos selfies estar en el teléfono tener un buen Instagram un Instagram bonito un Instagram con fotos profesionales no significa que yo no sea una persona normal y corriente como esas personas que me estaban viendo que tú lloras correcto exacto porque te ríes mucho porque tú no lloras exacto entonces obviamente esa era mi idea vamos a llegarle a esas personas como si fuera que me y cómo ustedes se dieron cuenta entendieron o se retroalimentaron de que ese mensaje llegó y tuvo sus efectos la gente nos empezaba a aclamar la gente nos decía Ani quiero ver el próximo video de hecho en el mismo momento simultáneo que estaba la radio yo tenía mi Facebook Live y veía los comentarios de la gente Ani me encantó el programa de hoy me gustaría ver tal cosa siempre empezaban esos comentarios de la gente que le gustaba pues lo que estaba lo que estaba viendo a través de nuestro programa y luego entonces viene el uso ya muy permanente de las redes sociales el tema cómo la gente te puede descubrir o conectarse contigo a través de cuáles cuentas cómo es ese mecanismo dígnelo por qué actualmente que de hecho eso fue algo que aprendí hace poco el Instagram es Ani González porque tenía otro nombre y fue totalmente complicado y decidí cambiarlo dije no yo creo que lo mejor es que sea Ani González algo sencillo que la gente ese es Instagram sí y qué otras redes tenemos bueno hago en YouTube también me pueden buscar como Ani González en YouTube y en Facebook Estados by Ani ajá y cómo haces tú para estar permanentemente en contacto con la gente es decir porque tú también eres esposa eres madre entonces ay cómo haces cómo hace una persona para hacer un uso efectivo de todo eso yo creo que todo lo que yo hago es como yo me imagino que estoy como en un reality por decirlo así pero siendo yo misma no reality no está no está vendiendo tú no estás a través de las redes vendiendo una un Ani que no existe no para nada no la estás fabricando para nada yo agarro yo agarro mi teléfono yo no tengo problema en ay que me voy a tomar una foto que voy a grabar en un video o que les voy a comentar algo sin maquillaje por ejemplo hay gente que dice no yo no voy a salir en un video o una foto sin maquillaje no puede ser no para nada yo soy yo en mi casa con mi hija con mi esposo o sea sigo siendo yo igual hablo de temas de hecho a veces los incluyo ellos incluyo a mi hija en los videos simplemente siendo yo misma no hay manera especular en ese sentido o sea por lo menos tú no especulas no o sea la gente la gente que te conoce a ti en persona es la misma Ani que existe en las redes correcto no hay este digamos no hay ahí alta cirugía como para 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 captar porque te lo digo porque porque hay una tendencia de mucha gente que usa las redes y que engaña para captar seguidores para impactar y resulta que la realidad es otra no para nada de hecho lo estaba hablando justamente afuera con unas amigas y les dije mira a mi la verdad no me pagan por hacer y por decir lo que yo digo son mis opiniones verdaderas o sea yo no te voy a decir usen este producto si la verdad yo no lo he probado hay personas que me dicen Ani pues oh tú crees que esta base esté buena y yo le digo si si he usado no no la he usado ya venimos ok Ani González ya venimos ya venimos a través de su espacio usted tiene la palabra ya venimos y meto y meto no la he usado no la he usado no la he usado